Le damos gracias Señor, bendecido, a ti sea la vida y ser hermoso Señor, abre nuestros ojos Señor, muéstranos tu poder, dice tu palabra que el ángel de Jehová acaba alrededor de donde le teme, y aquí hay un pueblo que le teme, que te honra Señor. Que te alaba y te bendice siempre Señor, y te da gracias, porque tú siempre en tu tiempo, llegas a tiempo y nos da la victoria Señor, en el nombre de Jesús, siempre lo he creído y no voy a parar de creer. Gracias. 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 Gracias.